Sabía quiénes eran Rare y siempre sentí respeto, pero no conocí a nadie hasta una semana después de empezar en Nintendo. Llegaron Tim y Chris Stamper con una versión totalmente acabada del primer nivel de Donkey Kong Country. Mi primera ocupación real en Nintendo consistía en averiguar cuánto costaría comprar todo su hardware y software. Tim y Chris llegaron. Aquí tenemos otro juego para que lo veas, y me presentaron un juego con el gracioso nombre de Brute Force. Era Killer Instinct. En realidad no era más que una demo, pero cuando vino Nintendo y le echó un vistazo, cuando vieron los personajes 3D que estábamos creando, nos preguntaron si podíamos hacer un juego de lucha con eso, porque les gustaba la pinta que tenía. Tenían un botón de bloqueo. No tenían combos. Era una especie de... yo no diría un clon de Mortal Kombat, porque tenía muy buenas ideas sobre cómo harían ascender de nivel al personaje en el juego arcade. Pero no era Killer Instinct. Yo había jugado un montón a Street Fighter. Soy un gran fan de los juegos de lucha. Por eso, como suelo hacer cuando me reúno con desarrolladores, dije, es una gran idea. ¿Y si hacéis esto? A los 5 minutos de llegar al juego ya estaba en plan... Le gustaban mucho las pelis y los juegos de artes marciales. Así que pensamos que teníamos a un auténtico entusiasta. Creo que él y Chris Tilson idearon juntos el sistema de combos y lo desarrollaron hasta llevarlo a otro nivel. Escribí una especificación de 10 páginas. Así es como tenemos que pensar en los combos de Killer Instinct. Y en ese documento original solo hablamos de opener, autodouble y finisher. Fue en Rare donde surgió la idea de los linkers y los airjugglies. Pero, de nuevo, había que crear todo eso desde el estudio de animación que teníamos. Cuando empezamos a poner animación a Killer Instinct, probamos la animación a mano, pero luego pasamos al traje de captura de movimiento. Queríamos el mejor dispositivo de captura de movimiento que pudiéramos comprar. Y ese era el llamado Flock of Beards. Era una solución conectada. Es decir, cada uno de esos pequeños sensores que iban sobre el cuerpo del actor de captura, tenía que estar conectado a un cable que iba hasta un arnés que se conectaba con un enorme aparato en el techo. Obteníamos la animación 3D de los datos de pequeños imanes que estaban en distintas partes del cuerpo. Debías ponerte en un escenario que tenía debajo un electroimán descomunal. Este imán gigante detestaba los pequeños, y como la tecnología estaba en pañales, se rompía cada vez que hacíamos un personaje. Lo bueno era que podías saber quién estaba en el traje por sus movimientos, su peso y su tamaño. Recuerdo que me puse unos tacones y me metí en el traje de captura para intentar andar como una mujer. Al final se nos daba muy bien lo de, vamos a capturar los movimientos especiales y un montón de puñetazos normales. Creemos que se verán así. Y si Flo Cogbears no se estropeaba, al final de la sesión teníamos un montón de movimientos extra. Pero hubo que aprovechar los movimientos para otros personajes porque Flo Cogbears dejó de funcionar. Y fue como... Vale, no tenemos el movimiento que queríamos. Bueno, lo podemos sacar de estas partes de otros movimientos. No es un juego 3D, solo teníamos que buscar los fotogramas que quedaran bien con los golpes. Las piernas estaban a veces en ángulos extraños. Nos daba igual. Lo que importaba era cómo quedar al combo entero. Creo que algunos de los personajes se inspiraron en películas que veían mi niñez. Era muy aficionado a películas como Jason y los Argonautas. Todo lo que tuviera animación de rey Harryhausen. Los esqueletos, los dioses griegos, siempre tenían buen aspecto. Teníamos la oportunidad de crear algunos monstruos. Así que pusimos a Spinal, Eidol y Gargos. Tenían influencia de muchas de las características que podíamos producir con Maya. Si puedes hacer fuego y puedes hacer hielo y agua, está claro que vas a hacer un hombre de fuego y un hombre de hielo. Así surgieron Glacius y Thinder. Cyberwolf era un poco una reminiscencia del viejo Sabrewolf de Ultimate. Yago empezó como personaje genérico de prueba para la captura de movimiento. Por eso hice un ninja. Y como el pelo era algo bastante difícil de animar, le puse ese gran tupé por delante. Y empezó a parecerse más al peinado que llevaba yo en aquella época. Y decían que yo era ese personaje. Y que me estaba creando a mí mismo. No era cierto. Solo era un tipo con traje de goma. Algo que yo no tengo. Es mentira. Tengo un traje de goma. Pero ya no me lo pongo tanto. Entonces fui a mi tercera visita a Red. Todo esto en un periodo de tiempo muy corto. Y creamos los movimientos de Yago. Capturamos los movimientos de Yago y creamos su primer combo de opener. Autoduble. Finisher. Fue el primer combo que se creó para Killer Instinct. Pero lo que no teníamos era el audio. Primero probamos con gritos y ruidos de golpes para Yago. Y lo hicimos a lo bestia. Con solo un micrófono y una grabadora de cinta en el suelo. Sonaba fatal. Creo que Martin Hollis dijo entonces. Suenas como un ninja de Birmingham. Tenía Chris Tillson al teléfono. Tío. Tienes que oír esto. Tienes que oírlo. Y yo. ¿Qué? Y él. Hemos metido efectos de sonido. Y ponen el teléfono en el micrófono y se oye. También hicimos gruñidos y exclamaciones. Así, cuando atacas y cuando recibes un golpe, estaban los sonidos de ataque de Yago. Los sonidos de golpes y los de Yago recibiendo. Solo era Yago contra Yago. Y sonaba genial. Y estaban como enganchados. Ya sabes, cuando se ponían, estamos a tope. Lo de... Y los distintos... Todos esos sonidos de golpes los hacía yo como Yago. Creo que me llenaba la boca de Yogurt tras el micrófono y así es como hice la voz de Glacius. Una de las voces que la gente recordará de Killer Instinct es la del locutor. Creo que Sud venía de hacer la voz del locutor en Battletoves. Al momento te imaginas a un tipo enorme y amenazante. Pero es Chris. Contábamos con una voz muy potente. De hecho, casi funde el micrófono. Hicimos algunos sonidos muy fuertes. Aunque llegara un operador y dijera, ¿Qué alto suena este juego? Voy a bajar el volumen. Se oía... Ya sabes, oías los gritos cuando había un combo. Cada seis o siete golpes. Pusimos a tope el volumen del locutor. Queríamos que el efecto de cada golpe fuera... Muy... Muy cortante y con pegada. Agudos, muy agudos en algunos golpes. Y luego los mezclamos con un final grave que les hacía atravesar todo el salón de recreativos. Joel Hochberg era nuestro socio en Estados Unidos y tenía salones de recreativos. Así que solíamos poner máquinas en esos salones para ver cómo funcionaban y si atraían a la gente o no. El sector de los recreativos iba así. De hecho, antes del lanzamiento nos preocupaba haber perdido el negocio de los recreativos. El hijo de Joel, Scott, dijo que había una multitud delante de la máquina y supimos que teníamos algo que se haría muy popular. Estaba ganando. No lo sé, ganaba un montón. Como 25.000 dólares a la semana o algo así. Una máquina que usábamos para pruebas. El equipo creó un compilador para máquinas recreativas. El motor para el juego. La carcasa. Los controles. Los diseños. Todo el juego. Todo. En unos diez meses y medio. Llegábamos a las nueve y nos íbamos probablemente a medianoche. Estos tíos eran jóvenes, llenos de adrenalina. Pasábamos mucho tiempo de la noche y de la madrugada viviendo, comiendo, soñando, respirando juegos de lucha. Cuando Killer Instinct salió, no había nada parecido. Visualmente era precioso y se oían todo el salón de recreativos.